Pero ¿Quién ficho? ¡Me da mi equipo! ¿A quién ficho? ¿A quién ficho? ¿A quién pongo? ¡Pongo a mi padre! Creo que en cuanto a diseño de April Fool se refiere, estamos ante la mejor, ¿eh? Sin lugar a dudas. Me causa mucha risa, no sé por algún motivo. Me causa mucha risa esta Elizabeth despistelada. Que en fin, ya sabéis cómo son estos diseños y por eso hoy hemos decidido que vamos a probar un equipo, ¿no? Un equipo de pecados más April Fool, ¿no? Por así decirlo. Pues son los diseños nuevos y tal. También están pues eso, Mael o Estarosa. Pero estos son los más... Yo creo que estos son los mejores, además. El de Mael y Estarosa son más tal. Están menos curraetes, pero estos son la leche. El melio de este Broly y el Escanor. El Escanor sí es verdad que ya lo habíamos visto en el juego. Porque esta es una ilustración de Nakaba, ¿no? Del autor. Ya la tenemos en el juego en forma de carta, pero está chula. La verdad, esta de la verdad está guapa. Y la Merlin también mola un montón. La Merlin así rollo anime de los 80 y demás. Estaba bastante chula. Así estilo Sailor Moon y eso. Mola bastante. Así que nada, vamos a darle un try a estos personajes. A ver qué sale, ¿no? Con esta composición. Tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? En tema estratégico. Pero bueno, por echar una risa, gente. Estamos bajitos. Estamos en campeón 4 de PvP normal. No he jugado mucho en PvP normal, pero le he metido mucha caña en Elite, ¿vale? En los próximos vídeos estad atentos porque Elite ya estoy arriba, ¿vale? Ya estoy arriba. Pero normal, pues evidentemente no le he podido dedicar tiempo. Ha estado todo full en Elite. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con estos 4 memes que tenemos aquí. Bien, gente. Recordad, por supuesto, que si os gusta el vídeo y demás para ir apoyándonos y tal, pues os agradezco que le deje like, os suscribáis y demás, ¿vale? Lo de siempre. Ya nos encontramos con un counter. Para empezar, por supuesto, un vídeo mío no puede empezar de otra manera. Un vídeo de los míos no puede empezar de una manera diferente. Tenemos que encontrarnos a un counter de los personajes, que en este caso es Mel y Oda para Merlin. Y poca cosa más. Vamos a tirar esto y esto mismo. Es que aquí no podemos hacer gran cosa, la verdad. Bueno, pues entre que Mel y Oda se limpia y tal, es una lástima. Porque encima tenía un de estos buenos, que es el de este, el stun, que se queda stuneado. Pero bueno, ya sabéis cómo es Mel y Oda purgatorio, ¿no? Contra la Merlin esta FES, que no sirve absolutamente nada a Merlin. Así que es lo que hay. Es lo que hay, gente. Pero bueno, ahora se va a ver Mel y Oda afuera. Y a ver si podemos controlar un poco la partida contra los otros dos. Es que seguimos teniendo el problema... Es que es el problema que tiene la Merlin, tío. Es el problema que tiene Merlin. Que contra esta gente es bastante inútil. Porque veis, ya le echamos otra habilidad y pum, se limpia de nuevo. No sirve absolutamente nada. Se limpia de nuevo ya y no se ve de nada. Tenemos el Char de stuneado al menos, pero bueno. No es que vaya a aportar una mejoría al equipo muy brutal. La verdad. Van por Merlin. Vale. Y Mel y Oda la rematará, por supuesto. Y Mel y Oda la rematará. Muy bien. No tiene mucha más complicación. Equipo de demonios contra Merlin de FES. En cambio, tú te llevas a la Merlin verano y gana esta gente. Es que tiene poco sentido. Yo le sigo viendo muy poco sentido al tema con la Merlin FES y la de verano. ¿En qué momento pensaron? Oye, vamos a hacer que sea para el meta, por así decirlo, mejor el este. La versión antigua. La versión antigua sea mejor que la nueva. Yo al menos no le encuentro demasiado sentido, la verdad. Pero bueno. Cosas que pasan. Lo activa la llama. Vale. Es la de esperar. Además tiene ulti. Ay, qué lastimita que no tengamos una carta de oro, eh. Eso sí que no habría venido bien. Una buena cartita ahí de oro. Porque este tiene... Es que tiene que dar miel. Y esto no creo que lo mate, la verdad. Ojo. Ha podido. Esta no. ¿Podrá Elizabeth Pixel... Vale, sí puede Elizabeth Pixel derrotar. Hace el trick. Sí, sí podía. Pues nada, Escanor. Esta vez ha jugado en nuestra... En nuestro lado, eh. Por increíble que parezca. No ha sido nuestro enemigo esta vez. Vamos a la siguiente partida. Bien, vamos allá. Equipo... Eh... Con Diane, vale. Ok. Vamos a ir aplicando elementos, al menos. Aunque me he olvidado de hacer o pase por el forro, por lo menos... Eh... Las otras dos, pues sí se ven perjudicadas por los elementos. Ahora me voy a hacer acceder de no cometer el fallo de siempre. Que el fallo que comento siempre es que... Eh... En la carta... En la carta número 4, digamos. En vez de tirar la de Merlin. Esta para hacer más daño. Siempre tiro otra, ¿vale? Siempre tiro otra. Pues la mente me juega una mala pasada. Estoy tan poco acostumbrado a jugar con la Merlin. Esta, la mente me juega una mala pasada. Y es como, no, amigos. En la cuarta carta es cuando se terminan de aplicar los elementos. El daño máximo lo vas a aprovechar ahí. Vale. Vale, vamos a otro. Vale, aguantamos. Ahora sí, vamos a tirarle esto. Para aprovechar los elementos. Le voy a tirar esta carta. Y aprovechamos el área de Merlin con la magia. Y así, con suerte a la... A la Elizabeth y a la otra, la mandamos fuera. Ay, hombre. La... La Diane tenía que aguantar por un puntito. La Diane tenía que aguantar un poquito, al menos. Robamos de Daco. Vamos a robar un Daco de oro de Escanor. Eso sí. Vale. Esto lo aguantamos bien. Y esto ya no. Tenía ahí la magia activa. Pues, a ver. Lo tenemos bastante difícil, la verdad. Lo tenemos bastante complicado. A ver si con doble dedo y este dedo de plata podemos acabar con ella. Vale. Habría sido clave Escanor que hubiese ido por el medio día. Pero bueno. Tampoco me voy a quejar. Puñeteros canones. Se nota que ya... Es que, claro, no juego con él. Pero se nota que... Que tiene skins ahora, ¿eh? Ya no estoy acostumbrado a que pegue eso. Por eso no me fío mucho de esos daños. Pero se nota que ahora lo tengo con... Prácticamente todas las skins. Me falta las skins... Las skins de la cabeza me faltan dos. Me parece que... Dos o tres. Bien, vamos allá. Equipo de las diosas. Aquí la cosa sí se puede empezar a cumplir con un poquito más. Bueno, pues... No se ha complicado. Bien. Al lío. Equipo de ostimonios, de nuevo. Equipo de ostimonios, un día más. Vamos a tirar esto, esto y esto. En caso de que tenga evasión, no tiene evasión. Lo que sí nos han tocado unos elementos bastante malos. La verdad, no nos beneficia en nada. Porque a Charler, deshabilitar, le da lo mismo. Aunque ahora igualmente él se limpia con... Con la postura y a este, pues, ya ves tú. El remolino. El remolino yo creo que es el más inútil, ¿no? Es como el... El elemento más inútil de todo, yo creo. A por Meli. Ah, no aguanta. La magia, la magia. Lo que vamos a ver es para... Vamos a hacer esto. Como vemos ya, lo he dicho, por lo menos se va a hacer algo más de daño a esta rosa. Esta rosa ahí se le va a hacer algo más de daño. Pero si no... ¡Ah, qué mal! Qué mal, ha aguantado nada, tío. Se ha quedado una raya. Me odia el juego mucho, ¿eh? El juego me odia muy fuerte, macho. Cuando hace estas cosas, tío, es como... La madre que os parió. Vale, va por el canal. No estaría mal robar una oro de área en el marble. Es como una cosa que, oye... No va a caer, ¿verdad? A ver. Había que intentarlo, gente. Había que intentarlo. Había que intentarlo, digo, coño, a ver si en el marble se porta esta vez, ¿no? A ver si esta vez se porta, pero vamos. Esto no le quita la llama. Lo cual hace que Escanor esté aún más roto, porque... Claro, no le quita la llama y... En fin, la de Escanor, no. Simplemente la de Escanor. Qué poco me gusta Escanor, de verdad lo digo. O sea... No lo digo... Es que, de verdad, no me gusta nada el personaje. Es que lo de la llama lo odio. Lo odio en serio. Aunque hayamos ganado estas partidas, es que en serio, estas partidas no nos las merecíamos ganar. Así que... Hemos ganado al final por las puñeteras llamas. Hemos ganado por las puñeteras llamas. En fin, amigos. Vamos a ir tirando por la siguiente partidilla. Y a ver qué nos encontramos. Al final, el equipo meme, por lo menos, está sirviendo de algo. Pero... Merlin... 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 Siempre la voy a criticar. Lo siento, amigos. Siempre la voy a criticar. Hasta que no tenga un buen cambio. Siempre la voy a criticar, yo creo. Tiene potencial, pero... Bien, vamos allá. Otro equipillo de ostimonio. El ostimonio. Se han enterado hoy de que estamos con la Merlin y vamos, van a tope. Se han enterado hoy de que vamos con Merlin y van a tope, a tope. Se han enterado hoy de que me he activado la magia. Cuida, vale. Positivo para nosotros porque Meliodar no activa la magia ya. Necesito utilizar un ataque extra para activarse magia. Con respecto a Charler, le ha tocado una de estas que ir con Charler que más da, así. Él se limpia igualmente después. Le ha tocado una de estas bastante mala, pero... A Charler buena, no me refería a Charler. A Charler sí le han tocado buena. Me refiero a Estarosa. Pero no es como que importe demasiado. Es a lo que me refería. Es lo que quería decir. Vale, vamos a tirar esto. Podría tirar esto para hacerle un poco más de daño escarosa, pero no creo que no se hagamos a cuenta. A ver si Meli se puede cargar al Charler. Melodias. Melodias, llevas ya unas cuantas así, ¿eh, macho? Llevas ya Melodias unas cuantas así, ¿eh? Compañero, llevas unas cuantas así ya, compañero. En Melodias llevas ya unas cuantas de ese estilo. De que se queda a una línea de ataque que vaya. El Dragon Clow. Va por Merlin. Vale. Pues mi idea es que... Intentar que Scanor se mate Y tirarle esto Va a dar algo de daño Bueno pues no ha sucedido En mi cabeza era espectacular pero No ha sucedido el día de hoy Hoy no caería esa breva Hoy no iba a caer esa breva Ahora si Ahora si evidentemente Pero antes no Ahora si pero antes no Pues bueno ya está la partida Bastante sentenciada para nuestro amigo Nada gente Ha estado gracioso Ha estado gracioso Eso si mi suerte clásica por supuesto Que no nos falta nunca de Decir no es que Tal voy a usar la Merlin Fest Por supuesto Merlin Fest Tiene que salir 50 Demonios Eso no puede fallar jamás Eso Eso no es un vídeo mío que sale La Merlin Fest No puede faltar nunca Nunca de nuevo jamás Pues nada gente Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Ya está la partida bastante Sentenciada Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo De tranquilo Para empezar la semana Gente De chill Unas partiditas de chill Para ir comenzando la semana Vamos a perder un poco de tiempo Ya que estamos Para despedir el vídeo Entre lo que él va spameando Emotes y demás Pues que se entretenga Nada amigos Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dejadme un like Suscribirse Me ponéis en comentarios Pues eso Que equipillo Que queráis ver Tal Algún otro contenido Rollo si queréis ver algo En mechas demoníacas También Que lo estamos trayendo Bastante últimamente Al canal y tal Y poquita cosa más ¿Vale? Así que como siempre amigos Muchas gracias por ver Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!